¡Suscríbete al canal! 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 Pajarillo, ritmo hermoso De horizontes y caminos Se le presenta cantando el negrito que es su amigo Y en el verso batiano Con mi caballo frontino Me vestí fue el soberano, me bautizo florentino Por eso soy un guerrero En mi verso relantino Hoy recuerdo galleguiano Oriente de mi destino Con mi sombrero en la mano Escucha lo que les digo Represento aquel pasado Expresiones y motivos Pa' que comemos el mando Del cantar y grigir menos Con armas cuatres y cafajos En el orto de un ativo Jamás he visto un parrando Con la droga del carrito Esa que vive empujando Íntimos al beneficio Música de contrabando Curva mis sentidos Que hiciera vuelo Bailando El balcón de este pajarillo Música de contrabando Muchas gracias Otro aplauso Claro que sí Por su bella Por su bella y majestuosa interpretación Por cantar como se debe cantar un pajarillo Desde la casa grande de los Oropos Como digo corazón llanero para el mundo Esto es Víctor Manuel Hernández Coronado Dios te bendiga hijo Bienvenido Amén A esta temporada 2019 Talento de corazón te abre las puertas Y bueno te da la oportunidad De que expongas tu talento A toda Venezuela y del mundo Son más de 5 canales Tengo entendido Los cuales estarán transmitiendo Este programa De verdad que el impacto Va a ser grande Majestoso Ya está siendo Así que Dios te bendiga Víctor Manuel Hernández Y sigue adelante Amén Todo un ruiseñor cantando Sin contar todas las televisoras regionales Que se están uniendo Como una gran fortaleza Vángase por aquí Víctor Poco a poco Vamos viendo hacia aquella cámara Víctor es el centro del escenario De talento de corazón En esta temporada 2019 Yo quiero Con la compañía de mi amigo Víctor Quien cerró Con broche de oro La participación aguerrida Del estado Carabobo Que me le brinden Un fuerte aplauso A todas estas delegaciones Queremos invitarle Para que nos acompañen A través de nuestra página web La triple W punto corazón Llanero punto com Punto ve Barra votaciones Y estos chamos y chamas Están esperando por su opinión Una vez que finiquite Nuestro espacio televisivo Breve pausa Al regreso mucho más De talento de corazón Temporada 2019 Ya regresamos Los clasificados del estado Aragua son Valentina Sánchez Valentina Sánchez Manuel Pinto Los clasificados por el estado Juanjo Sánchez Mariana García Robert Rodríguez Mariana García Más que no me hagas Yo no me hagas Yo no me hagas Yo sentimentalmente lloro Y le estoy sembrando al pueblo Mi humildad Mi desoro Mariana García Mi humildad